Absorto con tanta belleza, borracho de luz y de mar, a ti, lindo Puerto Rico, te ofrezco yo mi cantar. Bendito Puerto Rico, la isla del encanto, tienes la gracia nada de un alondra y el misterio de la noche tropical. Princesa del Caribe, amada de mis sueños, mi corazón se muere si a tus playas nunca puede regresar. Eres hechizo y pasión, eres bello jardín. Eres poema y canción, paraíso sin fin. Bendito Puerto Rico, la isla del encanto, bendito el destino que el milagro hizo de traerme a ti. La, 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 la... La, 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 la... ¡Puerto Rico!